¡Suscríbete al canal! Ya sabéis, tendremos que acampar en este santuario y aceptar, bueno, pues, la expedición que nos proponga Ignis, ¿no? Aquí está el santuario, como veis, chicos. Venga, comemos el mendrugo, da igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Noctis, ¿sí? Puedo usar tu ayuda en la mañana. Me y las noches no usualmente nos vamos a ir. Podría, si me ayudas a hacer el café. Bueno, vamos a ver qué nos propone Ignis, porque yo a Noctis no lo veo mucho de cocinero, pero bueno. Vamos a ver lo que hacemos. Tendremos que ayudarle a preparar el desayuno, ¿no? Como bien dice. Remueve con el Justin, mientras hablas con Ignis. Presta atención, no dejes de remover, vale. Pues venga, gourmet campestre, chicos, vamos allá, vamos al lío. Venga, tío, venga, que se pega, hombre. No, no, no. No, no. No, no. Ahora entonces, es hora de hacer la prueba de sabor. Mmm, parece que se ha hecho a un turno, excelente trabajo. ¿Va un sabor para ti mismo? Mmm, dulce son las frutas de la propia laboración de uno. No es muy malo. Tienes que ser capaz de aprender más de las herramientas de gunnery. De hecho, estoy capaz de dejar la cocina para ti. Mi esquema de horno de horno, ¡up in smoke! ¿Cómo pensabas regresar a la cocina? No puedo complicar, no es tan malo cada vez en un tiempo. Solo, no la primera vez en la mañana. No, no, el mundo a horno es lleno de maravillas. Sí, no puedo esperar a marvel a ellos todos. ¿Horno a horno? A horno a mi mismo tiempo. A Noctis no le va a estar entre fogones, chicos, no le va. Eres una gran ayuda. Sí, estoy bien así. Pues primera expedición completada, chicos. Vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Vamos al siguiente santuario. Así que nos vemos ahora en el siguiente santuario. Y para la siguiente expedición, chicos, tendremos que ir a un santuario cercano a Coernis Cauces. Este santuario, chicos, que se llama... Vamos a ver, un momentito. Es que no me acuerdo, la verdad. Vale, santuario de Falaungs. Está por aquí, ¿vale? Y tendremos que acampar una vez más. Para que nos salte la siguiente expedición. Que tendremos que ayudar a Ignis con su afición de cocina. Gracias. Pat Y A A A A A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, pulsa círculo para trocear la verdura mientras hablas con Ignis. No te distraigas y corta la tan fina como puedas. Vale, pinche real. Siguiente expedición. Muy bien. Venga, vamos a darle. Cuidado con los dedos, eh. La blade debería darte paus. Un cat se paus con la izquierda mientras cortas con la derecha. Sé eso. No me hagas que me caiga tu nariz. Vale, vamos allá. No me hagas que me caiga. Ahi lo lleva, Ignis. Estoy aprobado, ¿no? Estas una gran ayuda. Sí, estoy bien como eso. Bueno, pues chicos, vamos a pasar a la siguiente expedición, a la última ya, ¿no? De Ignis. Así que nos vamos a ver ahora en el último santuario ya de este episodio, chicos. Venga, hasta ahora. Y para realizar la última expedición, chicos, tendremos que haber llegado a las frondas de Mirl, ya que el santuario necesario está dentro de la mazmorra. Aquí está, ya lo veis. Y también para que nos salte esta expedición tendremos que haber llegado al capítulo 8. Una vez sabido esto, vamos a acampar. Y lo que no sé, chicos, es si habría que pasarse la mazmorra completa, ya que al final, bueno, pues hay un boss, ¿no? Pero bueno, chicos, os recomiendo que os la paséis de todos modos. Venga, te ayudo a preparar otro de esos. Los ayunos, tío. Ok, vale. Ok, vale. Noct! ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Verdad? Vaya tela, tío Bueno, pues que tenemos que recuperar Estas gafas, chicos Ratero emplumado Vale, pues tendremos que ir hacia el final, chicos De esta mazmorra, ¿no? Por eso os decía Que os la pasarais Porque igual no sé si ahora saldría el jefe Por aquí al final En mi caso no, porque ya La completé Pero aquí abajo estaba el jefe, chicos Que era un Trent Vale, ya está el chocomo negro El roba gafas No veo nada Vale, acércate al chocomo negro por la espalda Sin alertarlo Aprovecha mientras se alimenta Y quédate quieto Cuando mira alrededor Para que no te descubra Vale Bien A ver A ver Si suelto el botón Vale, no Hay que dejarlo pulsado Vale Pensé que se quedaba agachado Solo Pues venga Vamos allá De nuevo Vale Vale Easy Muy fácil Aquí, chico, chico Vale, perfecto. Vale, vámonos, vámonos. Y misión completada, chicos. Como siempre, si os ha gustado este episodio, comentadlo, compartidlo, dadle a like, suscribiros al canal para más vídeos y series. No olvidéis activar la campanita para las notificaciones. Un saludo, muchas gracias. Esta expedición última ha sido un puntazo, tío, la verdad. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.